sábado 19 de febrero del tiempo ordinario la transfiguración del señor hoy el evangelio nos presenta que el episodio de la transfiguración del señor es un episodio que no solamente anticipa el evento de pascua sino ante todo nos manifiesta al dios cristiano un dios que es uno y trino padre hijo y espíritu santo la transfiguración del señor nos lleva pues a contemplar el misterio de dios y nos compromete en una vida verdaderamente cristiana escuchemos las lecturas de este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oremos al celebrar la gloriosa memoria de la santísima virgen maría te pedimos señor por su intercesión que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia por cristo nuestro señor amén primera lectura de la carta del apóstol santiago capítulo 3 de los versículos 1 al 10 hermanos míos que no se pongan tantos de ustedes a enseñar como maestros pues a los que enseñamos no se nos juzgará con mayor severidad todos fallamos en muchas cosas y quien no falla al hablar es hombre perfecto capaz de dominar todo su cuerpo piensen que a los caballos les ponemos el freno en el hocico para hacerlos obedecer y para dirigir así todo su cuerpo fíjense también en los barcos son muy grandes los empujan los vientos muy fuertes y sin embargo el piloto los dirige a su arbitrio por medio de un pequeñísimo timón pues lo mismo pasa con la lengua es un órgano muy pequeño y se cree capaz de grandes cosas bien saben ustedes además que un fuego insignificante incendia todo un bosque pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad es uno de nuestros órganos y sin embargo contamina al cuerpo entero prendido por el infierno incendia todo el curso de nuestra existencia por otra parte toda clase de fieras y aves de reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el hombre pero ningún hombre ha podido domar la lengua que es una constante amenaza cargada de veneno mortal con la lengua bendecimos al que es nuestro señor y padre y con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios de la misma boca salen bendiciones y maldiciones hermanos míos esto no debe ser así palabra de Dios te alabamos señor del salmo 11 respondemos tú nos protegerás señor sálvanos señor porque ya no hay ni bondad ni lealtad entre los hombres no hacen más que mentirse unos a otros siempre hablan con doble sus corazones todos tú nos protegerás señor exterminas señor a los hipócritas y a los que dicen fanfarrones la lengua es nuestra fuerza quien será el que se atreva a darnos órdenes todos tú nos protegerás señor tus palabras señor si son sinceras son plata refinada siete veces tú nos protegerás señor nos librarás de esta gente para siempre todos tú nos protegerás señor aclamación antes del evangelio en el esplendor de la nube se oyó una voz que era del padre y decía este es mi hijo amado escúchenlo lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 9 de los versículos 2 al 13 en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro a Santiago y a Juan subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús entonces Pedro le dijo a Jesús maestro que a gusto estamos aquí hagamos tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías en realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía este es mi hijo amado escúchenlo en ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba con ellos cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos ellos guardaron esto en secreto pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos le preguntaron a Jesús ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? él contestó si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden entonces ¿cómo es que está escrito que el hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? por lo demás yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo como estaba escrito de él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Meditación en torno al Evangelio El Evangelio que nos propone hoy la liturgia nos narra la transfiguración de Jesús en el monte Tabor frente a tres de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan con la consiguiente aparición de Elías y Moisés que platicaban con Jesús la palabra transfiguración significa cambio de figura o de apariencia esto nos lleva a recordar que toda la gente miraba a Jesús como un simple humano como alguien común y corriente pero la transfiguración permite percibir lo glorioso en la medida en que él está en pleno contacto con Dios de hecho es a partir de la transfiguración que podemos comprender que Dios es uno y trino que Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo las tres personas divinas aparecen en el momento de la transfiguración el Padre emite la voz diciendo que Jesús es su Hijo amado Jesús es justamente aquel que sube al monte Tabor para el encuentro con el Padre y el Espíritu y el Espíritu Santo aparece en forma de nube es justamente esa nube que se forma en torno a ellos así pues la Santísima Trinidad está presente en el momento de la transfiguración y de eso son testigos los apóstoles Pedro, Santiago y Juan ¿qué nos enseña a nosotros ese maravilloso episodio de la transfiguración? al igual que los discípulos nosotros también estamos llamados a contemplar continuamente la Santísima Trinidad y eso lo podemos hacer a partir de la participación en los sacramentos a partir de la escucha de la palabra y a partir también de la oración y una vez del contacto con la Trinidad hemos de bajar del monte Tabor o sea hemos de bajar del monte Tabor iluminados siendo testigos de esa belleza de la transfiguración para luego ser testigos de la Trinidad en la vida cotidiana con nuestro ejemplo y con nuestras palabras soy el Padre Rafa recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega Música Música Música